Yo, 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 yo. Recuerdo que cuando realizaba mis tops de videos paranormales, le dediqué un apartado especial a los eventos ocurridos en las escuelas y colegios. Y siempre mencioné esa teoría que dice que estos lugares guardan dentro de sí mucha energía que puede llegarse a manifestar en eventos paranormales. El día se llegó y eventualmente tuve la oportunidad de recorrer un lugar así y captar con la cámara misteriosas cosas. ¿Quieres verlas? Entonces, toma tu coraje, apaga la luz y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, Legión? Espero que estén muy, pero que muy, muy bien. Hoy es noche de investigación. ¿Dónde estamos? Estamos en Chimaltenango, un lugar que ya hemos visitado, pero no justamente en el centro. Estamos a un costado del Parque Central, en un edificio al cual nos han comentado que hay un índice muy grande de actividad paranormal. Ya tuvimos la oportunidad de recorrer el sitio y la verdad sí se siente una vibra bastante pesada. Pero vamos a verlo más adelante. Como siempre, no vengo solo. De atrás de la cámara está Wendy, la Pixie. Hola, Legión. Buenas noches. Y también Jonathan Luna. Hola, Legión. Perdón, ya con Pixie y con Luna ya recorrimos el sitio. Nos contaron, estando adentro, lo que sucede acá. Y la verdad, nos deja estupefacto. Luna, ¿qué opinas? Se ve interesante, la verdad. Yo creo que las historias que nos han comentado, que pues prácticamente sí ha habido gente afectada, quiere decir que hay algo. Y eso es a lo que vamos a descubrir hoy. ¿Pixie? Pues sí, como dice Luna, la verdad lo que nos han contado sí se escucha bastante fuerte. Sí, entonces esperemos captar algo de todo lo que se cuenta acá para poder llevarlo y documentarlo en este video. Entonces, Legión, como siempre les digo, acompáñame. El lugar es pequeño y en realidad, aún conociendo las historias que cuentan de ahí, nosotros como equipo estábamos seguros que deseábamos pasar la noche encerrados ahí. Así que con ayuda de nuestros aparatos, nos decidimos a recorrerlo. Pues Legión, este es el sitio del que le estábamos hablando, un lugar que no es muy grande, físicamente no es grande, pero desde el momento que uno entra, pues se puede sentir como que hay algo que te presiona. No lo quise decir desde el momento que entré, pero hay un aroma muy como a húmedo, pero es extraño, no sé si ustedes lo sintieron. Sí, sí. Sí, como húmedo y como a tierra húmeda. Ajá. Entonces, miren, lo que voy a hacer en esta ocasión, y yo creo que solo por esta ocasión, es que voy a tener el Spirit Box encendido para ver si nos da algún tipo de resultado. Y también vamos a tener... El lector de campos electromagnéticos. Entonces, vamos a empezar esto. Tengo el Spirit Box encendido, yo creo que se alcanza a escuchar. Entonces, vamos. Sí, dice. Buenas noches. Sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Buenas noches. Sí. ¿Está aquí con nosotros? ¿Sí? Sí, está aquí. ¿Cómo se llama? ¿Se está moviendo? ¿Se me vio? Un poquito. Ajá. Está bien. Bueno, si estás aquí, acércate acá al aparato. Puedes usar energía de nuestros aparatos. No te permitimos usar energía de nosotros. ¿Acerca? Gracias. Respuesta. Gracias. ¿Se acercan con nosotros, eh? Sí, necesitas algo. ¿Necesitas algo? A ver, vuélvalo a tocar. Gracias. Gracias. ¿Alguien sabe cómo me llamo yo? Sí. ¿Cómo me llamo? Sí. Pues, para comprobar que de verdad usted me está contestando y no nos estamos inventando las respuestas, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿correcto? ¿Me van a ayudar? ¿De qué color? ¿De qué color es? Es bien raro que empezando una investigación obtengamos respuesta tan rápido. Eso quiere decir de que hay mucha energía aquí. O sea, mucha, mucha energía. Pero es energía que posiblemente yo no quiero decir que es una energía espiritual negativa. ¿Por qué? Porque no me han atacado. A ver, sí. ¿Ya? O sea, espiritualmente me siento bien. No sé ustedes, ¿ustedes cómo se sienten? Está bien. Está bien. ¿Sí? Ahora, cuando es una energía negativa, nos da dolor de cabeza, nos empieza a oler el cuerpo. Pero de momento vamos a... Bien, pero estamos empezando. Vamos a seguir recorriendo el lugar. A ver si me damos más respuestas. ¿Qué es lo que se sienten aquí? Hágame algún ruido. Esperen. Estos, donde vamos a entrar ahorita, son los baños. Claro. Oye, 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 oye. Escuchen. Como que estoy hablando. Pero no con espíritu. Señora, mi voz es como de este lado. Háblenme. Quiero escucharlos. Ya escuché como que hubieran voces. Como que hubieran voces así, encerradas, encajonadas. Pero o sea, esa es mi percepción. Y el spirit box ya no está funcionando. Vamos al otro... Vamos a la otra parte. Sí lo capté. Tal vez sí, porque estaba grabando. ¿Estaba grabando? Sí. ¿Electrona? No. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? No sé. ¿Un zumbido? Mira, está cayendo agua. Está cayendo agua. Sí, mira. Y nadie caló ni nada. No. Porque no tiene de dónde calar. Ah, exacto. Y no estaba cayendo agua. Y no estaba cayendo agua. Ay, no, ustedes, qué cosa. Mira, 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 mira. Oh, como que alguien hubiera jalado la cadena. Ay, no. Mira, se calmó. Se calmó. ¿Otra vez? No, ya no es con la misma intensidad. Es que sí se ve aquí en las paredes. Bien, eh, es bien extraño. Entramos a los baños de aquí del edificio y el agua empezó a correr. Pero primero se vio como un, un, como una, como una, como un grito, como un grito dentro de la tubería. De la tubería. Ajá, sí, 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 sí. Exacto. Ajá. Pero eso, eso quedó grabado. O sea, eso Pixi lo tiene aquí. En esta habitación donde estamos ahorita es un cuarto real. Mira, 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 mira. Es un cuarto bastante pequeño. O sea, pequeño, pequeño. Que estamos adentro de esta luna, está Pixi aquí y estoy yo. Y ya estamos apretados. Pero acá es donde venían a descansar. Incluso de este lado tengo un colchón. Y me dicen que acá, cuando la gente dormía, podía, en sus sueños, miraban a una mujer. Ajá. Y esta mujer era, les aparecía a todos. Ajá. ¿Alguien quiere hablar conmigo? ¿Sí? Dos veces, dos veces. ¿Quieren hablar con alguno de nosotros? ¿Con quién? Julio dijo. Contigo. Contigo, conmigo. Escuché como un tejido. Sí, escuchaste un tejido. Ajá. Vamos a hacer... Gusto, en este pasillo. Este pasillo dirige al final, está la entrada y salida. Sí, no. Sí te salió una silueta. ¿Me salió algo? Entonces, sí. Pero es... Sí.